gracias de hecho bueno yo sé que te han preguntado sobre algunas participaciones muy pocas entre estas le hablan sobre los inicios quisiera preguntarle sobre cómo ha sido ese transcurso de su carrera como modelo porque sé que en el 2019 estuviste en el desfile solidario de relájate de Iván Mañero que también utilizó marca de Rita Lowe y bueno también desfilaste para Kids Photography Cala Kids Photography también para revistas juveniles Skysteen y la editorial Mary Picó entonces cómo ha sido ese largo proceso yo empecé un poco cómo decirlo quería como probar algo nuevo porque yo siempre había sido una chica muy tímida muy insegura y todo y empecé un poco pues así con investigando las redes sociales y descubrí el mundo de los modelos actores influencers todo esto y a mí me llamó mucho la atención y pues quise probar porque siempre me ha gustado que me hicieran fotos que me grabaran y todo y pues quise probar y pues empecé con un fotógrafo a hacerme un book de fotos y luego posteriormente me apunté a la agencia de modelos después también de publicidad ficción y bueno he ido haciendo un montón de cosas ya llevan siendo cinco años ya de muchos proyectos y la verdad estoy muy contenta con todo lo que he hecho y todas las personas que he conocido y toda la verdad que han sido experiencias únicas y la verdad que increíbles bueno aparte del modelaje yo sé que hiciste la primera aparición en un cortometraje en el 2020 llamado SCAC ¿cómo ha sido la experiencia en ello? y bueno fue para la escuela SCAC que es una escuela de aquí de Barcelona de cine y bueno fue como así mi primer contacto con el cine y la verdad que me gustó muchísimo la experiencia y a partir de ahí pues he ido creando un poco pues mi video book y a partir de ahí pues he ido enviando un montón de castings para un montón de proyectos y pues la verdad que ese primer proyecto la verdad que lo recuerdo muy desde dentro porque la verdad que me encantó la directora me hizo sentir súper cómoda y también con la otra actriz también fue no más maravilloso la experiencia y todo y la verdad que me gustó muchísimo y la verdad que sí que fue un primer proyecto muy guay y a partir de ahí pues gracias a ese proyecto me he podido embarcar en muchísimos más en la que estoy muy agradecida por ello. ¿Cómo construyes la esencia al momento de poder crear las interpretaciones? porque yo sé que has estado en tres estudios por ejemplo el Timbal Escola Teatro de Barcelona estuviste también en Estudio Karloff y también estuviste en el Francstein Estudio entonces ¿cómo construyes ese momento? Bueno la verdad que en esas escuelas aprendí muchísimo sobre todo a perder un poco la vergüenza y no pensar tanto en lo tengo que decir perfecto tal es como que que salga todo como solo y perder un poco tipo no sé yo la verdad que me ponía un poco nerviosa a veces frente a la cámara o es como que a veces no sé me pensaba que era inferior al resto por igual ser más al estar empezando y veía muchos amigos míos que llevaban mucha experiencia y todo yo a veces sentía un poco me sentía un poco inferior digamos pero la verdad que me ayudaron muchísimo aprendí un montón y la verdad que sí que a nivel interpretativo la verdad que gracias a ellos puedo mejorar muchísimo y tengo muchas ganas ahora de seguir formándome y hacer muchos cursos más y muchas cosas. Pero bueno por eso es el sentido bueno ahí también te explico otra parte también de su carrera es que también contribuyen a la escena de la integración independiente bueno que tiene que ver con historias de directores emergentes yo sé y no sé si conozcas el trabajo de Rubén Arnaiz estuviste en una parte por necromancia y no se iba a hacer al final bueno ojalá más adelante ojalá bueno si Rubén ves esto ojalá pueda sacarlo pero otra cosa que me me tienen curioso es que hiciste vestuario para la serie musical euforia este de la primera temporada hiciste 34 no tercera temporada si no estoy mal sí sí estuve allí unos meses ahora ya no estoy pero pero sí que me gustó mucho la verdad aprendí bastante y sobre todo el cómo es la preparación de un programa de televisión así detrás de cámaras y conocer a todo el equipo a los concursantes a todo el mundo en general y si la verdad que fue una gran experiencia y aprendí mucho así que sí bueno hay otro aspecto importante y es sobre los comerciales de TV que en el cual este yo sé que hay un mundo distinto tanto lo del cine modelaje y comerciales yo sé que esta es una producción internacional como fue poder recrear bueno el detalle de cámaras de Donets como diríamos como diríamos así que un poquito la experiencia en el campo de los comerciales y todo y más de esa participación yo wow ese comercial es que yo estoy que no me lo creo que haya conseguido un logro así porque claro yo empecé a hacer castings desde los 14 años y llevo por esos 5 años intentando una y otra vez porque este mundo es muy difícil y hay tanta gente que se quiere dedicar a ello y hay tantos perfiles que son como iguales que tú y es como que tú al principio pues es como que dices no se me van a coger tal lo intentas una y otra vez y es muy difícil pero este proyecto la verdad que llegó un momento increíble y me lo pasé súper bien y todo la preparación increíble el equipo maravilloso el casting me sentí súper cómoda la verdad yo siento que lo hice bastante bien o sea fue de esos castings que dijiste o sea que es como que dices esta es la mía y así fue y la verdad que me encantó después este comercial ha salido en televisión ha salido también en Amazon Prime porque bueno se hace un programa aquí en España que se llama Operación Triunfo y siempre pues lo ponían en la publicidad y todo y siempre mis amigos o la gente que me seguía en redes siempre me decía te acabo de ver en Prime no sé qué y es súper guay que la gente pues reconozca tu trabajo y te diga pues que le gusta mucho y todo y sí la verdad que también con mis compañeros con todo el equipo detrás de cámaras fueron todos maravillosos y la verdad que fue un rodaje súper divertido me lo pasé súper bien y me ha pasado la verdad una experiencia inolvidable que bueno que ha sido una buena experiencia y además el tema de los comerciales a todo el mundo fíjate que bueno hay un aspecto importante en el cual yo sé que estás en ese momento de expandir tanto su marca su participación no sólo por el inglés sino también por lo catalán yo sé que es su lengua materna pero hay una parte que yo estuve mirando yo pues en internet y estuve mirando en videos el proyecto solidario todo pasará de trampolina Martorell que cuál es ese o sea pistoletazo como le llaman en aquel tiempo pues mira esto es una yo colaboro con una asociación que se llama la trampolina y nos dedicamos a organizar eventos actividades para ayudar a los niños que están malitos con cáncer bueno este proyecto que estamos ahora es para ayudar a los niños de la asociación de pulseras candela del hospital de la deuda aquí de barcelona y luego también hemos organizado eventos para la espina bífida para qué más bueno un montón de fundaciones más y yo pues me dedico pues a ayudarles un poco a organizar todas estas actividades y también me involucro en el tema de las presentaciones o sea hago de presentadora de las galas y pues presento un poco a los cantantes que bueno allí actúan niños y niñas chicos y chicas que cantan súper bien que vienen de programas de la God Kids España de God Talent de Idol Kids de muchísimos programas que son una pasada y todos cantan súper bien y o sea me siento muy privilegiada de de haberme encontrado con ellos porque de verdad que yo aparte de que soy como muy solidaria me gusta mucho embarcarme en temas así benéficos y todo pues también no sé o sea el conocerles y y no sé la experiencia de estar ahí en el escenario presentando me han tenido un montón de gente y todo pues guau es muy guay y sí la verdad en los momentos detrás de cámaras también con todos ellos es muy guay y yo sé pues estoy muy agradecida de formar parte de de ello y aquí seguimos se vienen proyectos muy guays también con ellos se vienen muchas cosas que no puedo contar mucho pero se viene un proyecto muy chulo que estoy preparando que os va a encantar que bueno que puedas contribuir a esos escenarios también para ayudar a la gente que la verdad está desfavorecida pero también hay que felicitarte por otra participación que tú hiciste por poder presentar esa presentación en el proyecto solidario Spina Bifia de hidrocefalia que fue bastante fuerte no fue bastante pues bueno que apoyara en ese evento sí 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 todo o sea organizamos desde eventos conciertos hasta igual chocolatadas musicales hasta qué más también hacen como zumba ahí para que venga la gente y pues baile y contribuya también con la causa es que hacen de todo o sea yo y yo les digo es que de verdad que yo les admiro a ellos a los de la junta directiva yo les digo es que tenéis un valor y unas bueno se entregan mucho muchísimo y yo les intento ayudar siempre que pueden y pues sí la verdad que intentamos al máximo poder ayudar al máximo a estas personas que tanto necesitan y sí y seguimos sumando proyectos y a tope bien es importante de saber gracias por enfatizarlo bueno también hay que recalcar sobre algunas participaciones que he tenido referente a la televisión también a películas producciones en el cual bueno yo sé que esperando a Dalí es una participación de David Pujol y que existe bueno la famosa chica conmemoras parece la escena de Supernatural cuando la chica va al final al final de la carretera y todo entonces se me hizo recordar pero como fue no solo la experiencia en esperando a Dalí sino también en en esta participación que fue buena los herederos de la tierra de Jordi Freire wow mira esperando a Dalí fue mi primera figuración especial por así decirlo vino los herederos de la tierra primero pero así como especial como tal fue esta y justamente yo coincidía que rodaba el primer día de rodaje de toda la película o sea rodé el primer día y solamente estábamos tres personas o sea prácticamente un equipo entero para tres personas y claro había éramos tres actores y uno hacía como de mi novio y el otro era como como que conducía un coche y tal y claro estábamos ahí como en la montaña y tal y pues yo hacía la acción básicamente es como una película así como un poco hippie a la vez romántica y todo y eso y eso y yo estaba allí pues hacía de chica que comía moras y tal y pues luego claro los dos actores pues ya se fueron y tocaba grabar como mis tomas y es que fue increíble que nunca me ha pasado que igual he estado en un rodaje con muchísimos figurantes con 500 figurantes un montón y el poder tener un equipo de igual que eran 100 personas solo para ti y fue como guau o sea esto probablemente dije igual no voy a vivir nunca más en mi vida y fue increíble o sea me sentí como súper especial en ese momento porque dije joder esto es como inolvidable no sé o sea me encantó y también la preparación sí que es verdad que estábamos en época de covid y fue un poco claro no era lo mismo pero pero sí la verdad conocía a iban basade que es el protagonista conocía a a paul lópez también que es uno de los protagonistas a paco tos bueno y el director el david puyol también es súper majo me ha ido muchísimo en todo momento siempre me aconsejaba en bueno hace esto de tal manera tal no sé qué y la verdad que aprendí mucho de él y de todo el equipo y muy bueno también tengo otra curiosidad qué pasó con el proyecto cápsule de la nueva novela de goma films que quedó el fin o dónde se puede ver porque en colombia pues solamente no hay indicio de poder visualizar bueno lo de cápsule fue bueno es una novela bueno no sé si tengo aquí el libro bueno lo quería enseñar pero creo que lo tengo que buscar es un libro que consiste en que hay como varios equipos de varios colores y pues se enfrentan a una competición que dura varios días y claro en las ilustraciones salen actrices reales entonces pues el libro explica un poco pues cómo va la competencia así porque son como niñas que utilizan unas pistolas de flúor y pues se van como disparando así y pues van ganando como la competición es como como un laser tag o algo así por así decirlo no sé muy bien cómo explicarlo pero va de eso más o menos y pues yo hago como uno de los personajes de la novela y pues salimos ahí pues pues fue como una sesión de fotos pero para un libro y bueno sí que hicimos fotos para un segundo libro porque el primero sí que sé que se ha publicado pero el segundo no sé si se ha llegado a publicar creo que no porque estaban como en edición así que bueno si sale en todo momento yo os informo para que lo podáis ver así que sí pero es un proyecto muy muy guay y sí sobre todo con mis compañeras que les tengo muchísimo cariño y pues sí bueno dos últimas preguntas importantes y es que bueno participaste no sólo como Stone como Harper en Palomino los directores eran Bill Legles y Ashley Way y también está la Mesías la niña pues solamente de la comunión la niña de Javier Ambrosi entonces comenta un poco esas dos producciones wow la de Palomino claro pues yo hice de doble de la protagonista que es como la niña que la actriz es Indica Watson y fueron estuve dos veces haciendo de doble bueno fue como en pleno verano y es que fue increíble porque conocí a todos los actores, todo el equipo que después posteriormente este equipo me lo he encontrado en muchísimos otros rodajes y ya es como que te conoce o sea aunque no te vayas a ver en la serie porque bueno te ves algo porque sabes que eres tú aunque estés de espaldas en la serie pero dices soy yo lo mejor es todo el equipo que te llevas porque luego es como que haces muchísimos contactos y ya pues te conocen para otros proyectos y sí o sea es que yo llegaba igual a las yo que sé a las ocho de la mañana me caracterizaban me peinaban y claro como la niña tenía el pelo más cortito y tal a mí me tuvieran que cortar el pelo también a veces me lo me lo ponían un poco más oscuro porque yo tengo un poco más rubito y ahí lo tenía un poco más oscuro y después también me vestían me peinaban todo y me iba al set y pues aunque me pasaban muchas horas que no rodaba porque mucha gente que no sabe o sea lo que mucha gente se piensa que es como que rodas al instante y tal o sea un rodaje es como mucho más largo te pasas ahí un montón de horas y bueno aunque luego a mitad del tiempo estés sin hacer nada es como que puedes ver muchísimo cómo trabaja el equipo cómo actúan los actores y de eso también se aprende muchísimo aunque tú no estés tampoco actuando mucho pero también puedes ver mucho cómo lo hacen y y súper guay la verdad y y sí o sea es que me llevo una experiencia increíble también creo que fue de las más enriquecedoras también porque aparte era bueno era para Netflix de de Reino Unido entonces el equipo hablaba en inglés y todo y pues me pude relacionar mucho con con los actores en inglés y pues me contaron muchísimas experiencias que han tenido muchas muchísimas cosas y ojalá poder verlos pronto la verdad me encantaría y nada la verdad que me encantó y el otro proyecto que me has dicho el de la Mesías también fue una furacera especial que hice de una de las Estela Maris que es es como grupo de pop cristiano que está en la serie y y básicamente pues hacíamos un poco como de fantasmas por así decirlo o sea es como que era una escena en la que en la que éramos vestidas de comunión y es como que la actriz principal la Macarena García era como que veía todo borroso y como que se había como tomado una droga o algo así no estoy muy segura y veía todo borroso entonces pues se imaginó como a las hermanas porque hacíamos de hermanas del grupo así por así decirlo pues se imaginaba a las hermanas como bajando por las escaleras y tal y pues yo hacía pues de una de ellas y eso era como un poco una imaginación de la protagonista digamos y fue muy guay las horas de grabación con los Javis que son súper graciosos aparte que yo siempre los he visto en la tele y decía wow ojalá conocerles tal y pues conocerles pues fue increíble majísimos todos luego también para la serie esta también hice una figura normal también que estoy como una rabe o sea cambié completamente el estilo de pasar a de niña de comunión a a estar en una rabe y fue súper guay porque estábamos en la montaña con música a tope ahí con todos los figurs y y súper guay o sea ojalá repetirlo porque me encantó y ojalá haya más participación además y bueno antes de la última pregunta yo le hago pues pues tengo curiosidad preguntarle cuál fue la película que le inspiró a poder entrar en el mundo de la actuación es que realmente no fue una película como tal que fue exactamente fue no sé todo se unía un poco porque yo empecé con lo de modelo después ya pues me quiso introducir más en el mundo del cine es que claro igual la serie no es una peli es la serie del internado es una que se metía en Antena 3 aquí de España que justamente sale John González que no hemos hablado de de los cerebros de la tierra perdón pues él es como mi actor favorito y y yo ahí dije wow ojalá sea actor como John González bueno actriz en este caso y justamente luego rodé con él en los cerebros de la tierra o sea conocí a mi actor favorito en una serie o sea rodé con él y y bueno eso o sea verme en pantalla con él al lado conocerle yo estaba no me lo podía creer flipando estaba flipando o sea es que encima yo estaba en el rodaje preguntando a todos los de todos los del equipo les decía ¿ha venido John González al rodaje hoy? tal no sé qué y me decía no aún ha venido tal y yo estaba deseando conocerlo y justamente me acuerdo que estábamos a punto de rodar una escena y yo estaba como ya lista para iniciar la secuencia y todo y justamente viene y me viene como por detrás por aquí y me toca como así la me hace como y yo como no y ya estaba que me moría y ya justo después ya empezamos la secuencia y y era una secuencia como no sé si la has podido ver que es como que ahorcan a una chica y yo pues estoy ahí como bueno formo parte como del pueblo y después pues observamos un poco pues como la estaban ahorcando con bueno de manera muy asustada y muy como sufriendo mucho y fue una espelda super guay y luego entre toma y toma John me empezó a hablar super majo me decía qué tal cómo estás y yo muy bien me empezó a contar un poco alguna cosa de cómo estaba el rodaje y todo y él me empezó a explicar también sus cosas y es que super majo de verdad o sea es que es encantador y no me imagino en ningún momento conocer a un actor favorito y encima salir con él en una escena en Netflix y es que no sé y yo encima con 16 años que bueno acababa de empezar y fue como un boom todo y no sé después que también salió la noticia salió mi cara con John González en un montón de portales de prensa como La Vanguardia 20 Minutos un montón de portales y yo decía buah es que increíble o sea fue un proyecto que es que creo que es de mis favoritos porque es que se juntó todo una cosa con la otra y es super guay prácticamente cumplir ese sueño que es lo más importante felicidades por eso por último ¿cómo define toda esta travesía sobre esta larga experiencia en una palabra? una palabra pues enriquecedora yo creo porque me ha hecho crecer mucho tanto personalmente como como a nivel en sí de trabajo o sea en ambas partes me ha hecho crecer como persona y o sea gracias a ello vamos yo agradezco muchísimo haberme introducido en este mundo porque yo creo que no sería la persona que soy hoy si no hubiera sido por ello y todas las personas que he conocido todas las experiencias todo o sea desde luego muy enriquecedor todo y una experiencia de aprendizaje y muchísimos valores nuevos y todo o sea increíble super 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 bueno este es tu espacio para que digas tus redes sociales un saludo para Colombia invita a la gente a seguir tu trabajo en qué página oficial se puede ver todo bueno pues me podéis seguir en instagram es mires gil barra baja y bueno os mando un saludo desde Barcelona a Colombia y nada que muchísimas gracias por la entrevista y que me ha gustado mucho un placer conocerte y nada que espero que veas super bien y que me podáis seguir y estar muy atentos a todos mis próximos proyectos porque se vienen cosas nuevas y muy guays así que no lo podéis perder Mireia gracias por estar en el canal bienvenida siempre espero que le haya gustado la entrevista y bueno para adelante un placer no gracias un fuerte abrazo hasta luego hasta luego